Bueno, ya, comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos en vivo, en vivo en una entrevista más que tenemos preparados para ustedes. Hoy, jueves 21 de mayo del 2020, me acompaña en la conducción de esta entrevista, en este marco de la pandemia, mi compañero y amigo periodista, Sergio Masté. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes. Fue un gusto placer acompañarte en este día en una entrevista con un importante doctor en nacionalidad cubana. Así es, que nos va a platicar sobre si hay avances médicos en el tratamiento del COVID-19, cuál es la aportación de Cuba en esta pandemia a nivel mundial. Él es el doctor Israel Ramos Laguey, el directivo del Centro Médico Cubano aquí en Cancún, que nos va a brindar esta entrevista para conocer su reflexión acerca sobre los acontecimientos actuales derivados de la pandemia del COVID-19. Es especialista en oncología, zooterapia y terapia celular. ¿Qué tal, doctor Israel? Buenas tardes. Buenas tardes, Toni. Sergio, Sergio, te corrijo. Nací en Cuba, pero mi nacionalidad actual es mexicana. Ah, excelente. Ya te nació. Ya, ya, ya. Son dos años y también en Cancún, ¿no? Siempre. Siempre. Soy cancunense, desde que llegué a México estoy en Cancún. Ah, excelente. Genial, excelente. Doctor, pues que nos platiques, ¿cuál es tu experiencia desde tu punto de vista crítico y crítico sobre la pandemia? Cuba, indudablemente, también ha hecho una gran aportación. ¿Hay tratamiento? ¿Va a haber una segunda oleada? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, ya este virus llegó para quedarse, evidentemente, ¿no? Lo que sí te da mucha incertidumbre en protocolizar los tratamientos porque se ha basado con las experiencias que han tenido otros países y otros centros hospitalarios para el tratamiento del COVID. Se han tenido mucha experiencia. Todo el mundo expone su experiencia, tomar el plazo de la hidroxicloroquina, y aunque muchos hayan muchos detractores de la misma, a mí me ha dado resultado de algunos pacientes que he podido atender. Y les se lo he sugerido y han salido muy bien. Pacientes que han estado desaturando hasta 88, 87, que han querido ir al hospital. Pues bueno, lo hemos atendido en su casa y hasta ahora han salido muy bien y están bien, actualmente están muy bien con la hidroxicloroquina. Hemos ensayado también, aunque todavía existe protocolo de tratamiento con otros medicamentos como la hidroquina, también la hemos utilizado. Y no se desiste exactamente la ciencia cierta qué sirve y qué no sirve, porque lo utilizamos en muchos pacientes, prácticamente con la experiencia que tienen otros, y la utilizamos, aunque todavía no existe un estudio real, de las ventajas que tienen estos tratamientos. Es decir, yo creo que la hidroxicloroquina se ha dado resultado. Lo que hay que tener es cuidado al tener los sableros. Sabemos que la hidroxicloroquina alarga el PR. Los pacientes que tienen una patología cardiovascular, pues los médicos tienen que saber cómo utilizar la hidroxicloroquina. Pero yo pienso que sí, han dado resultados. Ha dado resultados en España, ha dado resultados en Italia, y ha dado resultados en China. Yo pienso que nosotros nos vamos a hacer diferente. Pero no son estudios racionalizados, solamente basados en experiencia, porque todo esto es un joven. Pues yo pienso que sí, que ha dado resultados en Estados Unidos, en los tractores. Yo lo utilizo y lo funciona a todo el mundo y hasta ahora no he tenido ninguna complicación. Ahora, si hago su electrocardiograma, si evalúo muy bien al paciente, hay que pensar. ¿Por qué? Porque utilizamos también la acidromicina. La acidromicina es otro medicamento que alarga el UD, y entonces también puede producir problemas cardiovasculares. Entonces, a la misma vez, utilizar la hidroxicloroquina, son dos medicamentos que también influyen en la tensión cardiovascular. Pero han dado muy buenos resultados. La inmunoterapia ha dado también algunos resultados. He ensayado con algunos pacientes con el ozono, tanto endovenoso como hemoterapia, y hemotelógicamente el paciente se fortalece más. Y por lo tanto puede avanzar muy bien con la enfermedad. También lo he utilizado. La terapia celular es utilizada muy poco, porque bueno, es un poco cara, y nuestros pacientes son de pocos ingresos. Pero también hay estudios y trabajos que se abogan por el tratamiento de células madres de pacientes con COVID, sobre todo para la regeneración cardiovascular con los daños que produce, daños renales, cardiovasculares, etcétera, que esto, la terapia celular, ayuda a que el paciente recupere toda esta función. Otro tratamiento, la inmunoterapia, trabajar con inmunidad del paciente para que el paciente se sienta más, esté más fortalecido, es lo que se utiliza en Cuba algunos dentro de varios que están utilizando. Uno, el que más resultado, según la literatura, ha sido el interferón alfa 2B, que son unas gotitas que se utilizan linguales y que funcionan perfectamente. También incluyen los trabajos que ellos han realizado muy bien. De hecho, Cuba ha controlado según las publicaciones, también en Cuba tienen otra forma de utilizar las pruebas de detección. Un poco diferente aquí, pero bueno, han utilizado la inmunoterapia que le da muy buenos resultados. Sergio, ¿quieres preguntar? Sí, doctor, acaba de decir, la acción llegó para quedarse. Habrá que fomentar de ahora en adelante la cultura de la higiene. Fomentar la cultura de la higiene que siempre tenemos que tener, pero ya esto llegó para quedarse. Ahora sí es importante mantener todas las medidas, estrenarlas, porque ahora el número de casos que tiene la enfermedad es mucho mayor y por lo tanto la posibilidad de tener contraer la enfermedad es mucho mayor también. por lo tanto ahora que usted debe proteger un poco, lavarse bien las manos, utilizar tu tapabocas que yo tengo pacientes que incluso se marean con esta serie de cosas por el uso de tapabocas porque se están utilizando tapabocas que no cumplen con las indicaciones, que se han hecho de forma empresarial y esa serie de cosas que mucha gente retiene mucho dióxido de carbono con esas mascarillas y entonces vuelven a respirarlo y ese dióxido de carbono puede traer un poco que bloquee la cadena respiratoria. Definitivamente, como usted dice, no es conveniente utilizar este tipo de cubrebocas de la tela normal de casa, de cortinas, de las tapabonas, definitivamente no lo ven o sea, es lo que se está vendiendo con algunas personas que utilizan eso como un modo de hacer un poco de recurso, pero definitivamente no es lo más recomendable. Imagínate que en ocasiones son plásticos y ese plástico prácticamente tú estás guardando lo que expiras y lo que tú expiras es el dióxido de carbono. Entonces, cuando vuelves a respirar vuelve a entrar todo ese dióxido de carbono para tus pulmones. Entonces, es un aire que no tiene las concentraciones de oxígeno adecuadas para oxigenar la sangre y mucha gente se marea, se siente mal, yo vi el trabajo de que estaban unos trabajadores en el BF que estaban limpiando las calles y me dijeron ¿por qué no traes el tapabocas? Porque la trabaja tiene un esfuerzo físico muy fuerte y ese tapabocas no le permite oxigenar adecuadamente los pulmones entonces eso le trae consigo problemas por eso se lo quitan porque no pueden entonces si están limpiando la calle y están lleno de las personas que tienen una distancia adecuada porque uno está limpiando la calle y otro por acá yo pienso que en ese momento no debemos hacer el tapabocas porque están haciendo un esfuerzo físico muy fuerte y no les permite ventilar adecuadamente entonces eso también porque no traes tampoco el tapabocas para dejar doctor están funcionando las medidas de bueno las medidas de aislamiento de estar en casa la contingencia social ha funcionado para bajar reducir o aplanar la curva de contagio se habla de que podríamos entrar de manera paulatina nuestra nueva realidad a partir del primero de junio pero también se habla que podría haber una segunda oleada ¿qué pasa con eso? bueno el término de segunda oleada yo estoy de acuerdo no estoy no estoy de acuerdo en el término de segunda oleada nunca estaba de acuerdo con él más bien es la misma oleada pero ¿qué pasa? si tú vienes a las personas dentro de sus cartas para que no se contamine y para bajar la curva o aplanarla como quieran llamarle pues entonces cuando esas personas vengan de nuevo que ya pueden salir viene la vida normal las personas que no se han contaminado tienen el riesgo de volverse de contaminarse entonces no es que se hagan segundo oleada es la misma lo que pasa es que esas personas estaban guardadas en sus cartas y cuando salieron se contaminaron ¿entiendes? lo que es el estar en casa es importante porque solamente para abarrotar los hospitales que no prohibiquen el sistema de salud y que hayan los ventiladores suficientes para poder atender a los pacientes de COVID y los de no COVID porque estamos pensando que el ventilador no se usaba solamente para los pacientes de COVID hay pacientes que tienen un trastorno ventilatorio que necesariamente hay que entubar y que también estos pacientes hay que atender y que en un momento dado hay que haber ventiladores para todos estos casos entonces nosotros a lo mejor el sistema de salud no tiene para afrontar una avalancha muy grande de personas que necesiten una por los problemas respiratorios que están desaturando mucho que haya que entubarlo para poder mantener reposo al paciente y que pueda salir de la enfermedad sin grandes esfuerzos porque al estar ventilando muy bajo puede traer contigo que puede ser un paro respiratorio entonces para eso es importante porque el sistema de salud no está preparado no en México el sistema de salud en el mundo no está preparado para una pandemia ni para esto y nosotros tampoco estamos preparados a pesar de de que tuvimos un poquito más de tiempo para enfrentar esto y y en medio de una en medio de la de la de esta crisis no está haciendo un hospital con COVID pero hacer un hospital en Cable y ahora para tener desde que Italia estaba como estaba España estaba como estaba ya nosotros debíamos haber estado preparados para porque sabía que en México uno de los principales renglones es el turismo nunca se paró como tal entonces eso es muy importante todo eso por eso el confinamiento lo que nos ayuda a no saturar los sistemas de salud yo pienso que si hay un municipio que lo ha hecho bien y creo que ha tenido el apoyo tanto del Estado como del gobierno municipal ha sido Cancún yo creo que Cancún se ha manejado bastante bien pero es donde hay más contagios doctor y más es donde hay más contagios y más fallecimientos sí pero la gente está en la calle la gente está en los tianguis hasta los otros días es decir que Cancún tomó medidas y esa serie de cosas y hay más contagios eso es muy importante porque así se hace la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño como quieran llamarle y la inmunidad de rebaño consiste en eso que son las personas crean un sistema contra el virus cuando el virus toca con esas personas pues se destruye ¿entiendes? entonces eso también es muy importante y yo creo que Cancún tiene más contagios porque a ver nosotros el segundo aeropuerto más importante de Cancún lo tenemos aquí nosotros en Cancún es lógico que íbamos a hacer un foco rojo eso no era extraño eso 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 iba a ser inevitable si no nos pasa cualquier ruta ruta guardó todo el mundo en su casa según lo poco que le he ido ya los mandó para la calle normal como si nada y ahora están ellos en el segundo foco que hay en el mundo era lo que te estaba explicando la gente que está cuando salga se va a morir a ir a las calles se va a olvidar lo que pasó y se va a contagiar es una necesidad humana es igual que la varicela en el que antes se hiciera la vacuna la gente se contaminaba de varicela y ahora lo que hay que tener claro es que el COVID tiene una baja mortalidad es decir yo considero que tiene la mortalidad en relación con los pacientes que se contaminan y los pacientes que mueren la mortalidad es un poco baja pero lo que nos asusta es el miedo a que es algo nuevo entonces no tenemos experiencia en los tratamientos y demás es ahora está comenzando todo y entonces eso es lo que nos asusta Doctor Doctor la pandemia le cayó como un balde de agua fuerte al sector médico Muchachos Horrible Los pacientes diabéticos los pacientes diabéticos por su condición de diabético ellos tienen unos mediadores que facilitan que se extienda mucho más rápido por el organismo el virus ¿entiendes? es decir de las enfermedades crónicas no transmisibles la diabetes delito fundamentalmente es el que está refundado por la portaglandina y una serie de proteínas que tienen al diabético inherente por la resistencia que hacen a la insulina pues hacen que se transmita con mayor facilidad el virus por eso es la alta mortalidad en pacientes que tienen esa comorbilidad que es la diabetes y sobre todo hay trabajos que todavía no le veo mucha mucha información en el sitio la merformina que también es un factor que facilita que un medicamento que toman los diabetos yo leí un trabajo sobre eso y los pacientes que veo más complicados lo que hago es quitarle la merformina y le pongo la insulina entonces eso me ayuda un poco más bueno creo que vamos a despedir a nuestro amigo Sergio que tiene un compromiso urgente Sergio muchas gracias por estar con la entrevista me quedo con el doctor Israel para concluir su aportación su reflexión gracias Sergio doctor no se vaya todavía terminamos unos 5 minutitos más y bueno me gustaría que platicara sobre el centro médico donde está ubicado y me gustaría saber qué pacientes ha atendido del coronavirus y cómo se han podido recuperar al principio pero bueno lo dejé hablar para que nos diera un panorama de lo que está haciendo también es importante conocer y lo importante es que si alguna persona puede ser contagiada a veces tiene síntomas y a veces no se reflejan cómo tratar a un paciente así de esa manera nosotros los pacientes los evaluamos nosotros no atendemos es decir nosotros no somos un centro COVID nosotros más bien nos dedicamos a otras enfermedades pero muchas veces por accidente es decir por desconocimiento entre el paciente no te refieres para nada que tiene enfermedades respiratorias ni que tiene tos porque sabemos muy claramente de que esta enfermedad se presenta con una gama sintomatológica muy variada y depende mucho de la inmunidad que tenga el paciente para enfrentar la enfermedad y así serán los síntomas que tienen los mismos entonces en este caso nosotros no somos COVID nosotros tenemos algunas experiencias y bueno algunos casos nos llaman en lo particular pacientes ya conocidos que son pacientes nuestros que se atienden toda la vida aquí porque nos llaman y nosotros los atendemos en su casa y le ponemos sus tratamientos y todas estas cosas entonces lo recomendable es quedarse en casa cuando tenga uno se sientan los síntomas pero a veces la gente tiene temor de ir a un hospital a un hospital general yo pienso que no hay que claudicar los sistemas de salud los sistemas de salud realmente el paciente que debe hospitalizarse es el paciente que tiene criterio de hospitalización que es lo que se está siguiendo en estos momentos porque si todo el que tiene COVID lo ingresamos imagínense no hay eso es una enfermedad muy muy masiva entonces muchas veces también entonces lo que nosotros hacemos es tratar de orientar lo más que podemos a los pacientes estudiarlos bien de acuerdo a sus posibilidades económicas tratarles de poner su tratamiento porque nosotros estamos ubicados aquí en la avenida Leona Vicario es una zona donde realmente el objetivo de nosotros los pacientes que tienen pocos ingresos tratarlos de ayudar en lo que se pueda es la Leona Vicario una cuadra de La Cabá cerca de la bodega Obrera aquí nosotros tenemos todas las especialidades a precios módicos es decir la consulta de medicinas general es un costo de 55 pesos y tratamos de ayudar en todo lo que podemos a los pacientes y tenemos todas las especialidades ¿cuáles especialidades tienen? tenemos ortopedia tenemos oncología tenemos terapia celular tenemos ozonoterapia tenemos pediatría tenemos medicina interna otorrino odontología la odontología debo decirle a todos que nosotros no hemos parado tenemos odontólogos que están aquí para atender a todos los pacientes gastroenterología gastroenterología ucología todo 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 350 ¿cuánto? 350 350 350 ¿qué perdón? la consulta de especialidad de especialidad pues bueno en comparación con otros centros o con otros hospitales está muy bien la verdad es un precio muy accesible le quería comentar que en esa zona de Leona Vicario fue un asentamiento de hace muchos años donde llegó a asentarse un mundo de población ahí y que ahora bueno ya creció como una segunda ciudad ya tiene creció enormemente y que bueno que hay servicios accesibles de medicina porque si viene aquí al centro de la ciudad le sacan un ojo de la cara y le quitan el otro y no quedas bien muy bien doctor pues muchísimas quiero comentar aquí nada más una persona Francesco Alushi dice que quiere venir a Cancún de vacaciones me imagino que quiere preguntar cómo nos encontramos doctor cómo piensa para los turistas que quieran venir la apertura de manera paulatina va a ser a partir del primero de junio aunque no van que el primero de junio no quiere decir que se van a abrir todos los hoteles ni los restaurantes ni los parques va a ser de manera paulatina y evidentemente con muchos protocolos de higiene para los turistas cómo ve esta situación bueno para el turista esa situación no tiene problema aquí se han tomado todas las medidas súper pertinentes para que el turismo venga a nuestro país y disfrute del bello Cancún siempre con todos los cuidados que sabe que tiene que tener porque el primero de junio según la información que hay va a ir abriendo paulatinamente entonces que él esté al tanto de cuando ya realmente ya estamos en condiciones de recibir turismo de acuerdo a la orientación de las autoridades y que venga con toda confianza que aquí no hay no hay nada que temer así es además como dice todos los hoteles tendrán sus protocolos de higiene de sanidad entonces va a estar todo pues limpio ¿no? y pues también el que venga con todas las previsiones para que pueda disfrutar sus días aquí en Cancún que todo el mundo ya quiere salir de viaje aunque algunos dicen que tienen temor de salir de viaje y van a esperar uno o dos años bueno en cualquiera de las dos formas Cancún pues está preparando para la reapertura turística y para entrar a nuestra nueva realidad pues cuidándonos de todo este y tener una sana convivencia con el coronavirus Bueno, sí, seguro y de algo puede estar confiado que si ha habido un municipio o un estado que ha manejado muy bien la enfermedad ha sido Benito Juárez y Quintana Roo en general porque ha habido mucha unión entre el municipio el estado y todas las entidades que están a cargo del control de esta situación aquí en la en la zona ¿no? y yo creo que no hay problema porque yo creo que vamos a ser uno de los primeros en estar al 100 como decir de los que más mal estuvimos vamos a ser uno de los primeros que vamos a estar al 100 nosotros nunca hemos superpasado hemos mantenido una la curva ha sido bastante estable entonces yo pienso que que vamos a salir adelante ya muy pronto Así es pues muchísimas gracias doctor por su reflexión por estas recomendaciones que nos dio la aportación que han tenido como médicos cubanos aquí en la población de Cancún y a Francesco pues ya escuchaste Francesco la recomendación del doctor Israel Ramos puedes venir tranquilamente de hecho cuando ya empiece la reapertura pues hay que tomar todas las medidas nada más de mucho cuidado muchísimas gracias doctor gracias por concedernos esta entrevista a nuestros amigos gracias buen provecho feliz jueves todavía ya es jueves como se pasa el tiempo rapidísimo aprovecho lo de la mejor manera que es en casa todavía y conserve la calma doctor hasta la próxima bueno hasta luego bye 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 para ir en estudio para cerrar y listo ¿de dónde? en el estudio es un botoncito rojo listo perfecto pues ahí está amigos el doctor Israel que ya es nació en Cuba y ya radica en Cancún Quintana Roo ya es nacionalizado mexicano y así que bueno con toda la experiencia nos habló también sobre su centro médico que está en la avenida Leona Vicario y todas las especialidades que tiene a precio módico yo he escuchado buenos comentarios del trabajo y la prestación del servicio además pues muy económico para esa zona 55 pesos la consulta virtual y nos vemos en nuestro resumen de las 6 de la tarde de las 6 de la tarde y nos vemos en nuestro resumen de las 6 de la tarde